Música Estoy mirando mi vida En el cristal de un charquito Y pasa el viento en el dedito Las horas perdidas, los sueños marchitos Y en tantos ojos queridos En el espejo de marrón Pantama de mi cigarro Reprocha y olvido, condena y perdón O el rey puso con el mar Con el llanto de aquel día Pensar que puse tu mano a su la culpa Era mía Pensar que no te llamé Y yo te creí que ya se estabas ganando Pensar que no te creí Y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no va de mi vida Ni este mucho de cigarro Recién sé que eso te valió el depresión Y el rey puso 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 Buscándome en el humo Y el rey puso Puede en tus ojos Y el rey puso Y el rey puso que no te creí y me reí cuando te fuiste llorando y hoy que no vale mi vida y eso te pucho de cigarros recién sé que son de barro, el verde, el dulce y el rincón gracias